¡Colo! 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 ¿Llegó Silva? No, yo salí y Silva llegó. Llegó Silva y... ¡Colo! ¡Yay! ¡Colo! ¡CHOSIÓN! 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 ач ¡Gracias! 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 Es que hay otros atrás, ¿no? Sí, hay otros atrás porque tiene hasta flex dos y arrepentido una boca ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Locó! 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 ¡No pasa nada! 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 ¡Qué bonito, Alcones! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Alcones! ¡Así se juega, Alcones! ¡Vamos! ¡Párenlo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, Mauricio! ¡Muy bien, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chico! ¡Chico! ¡Vamos, al paré! ¡Vamos, al paré! ¡Muy bien! ¡Muy bien! despite de lour Drop De Bay y la rendezvous ¡No te preocupes! Te préfete ir! ¡Vamos, ayer! No, los weremos ¡Gracias! 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 ¡Arriba, pollo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Cubran! ¿Cómo me van a pensar? Tú vienen a gritar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los halcones! ¡Los halcones! ¡Los halcones! ¡Vamos! 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 ¡Coco! ¡Coco! ¡Bien, pollo! ¡Coco! ¿Por qué? ¡Coco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque creo que ya es una ventana que ya entró en... ¡Gracias! 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 No sé ni cuánto vamos, pero se quedan cariados por mucho... ¡Gracias! 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 ¡Ag 자꾸 en�� escritura! ¡Gracias! ¡L CONSECUENCIO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ bu være! ¡Suscríbete! 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 ¡Nas horas! ¡Los há de ser tú, mamá! Desde la tribuna, queremos apoyar a la tribuna ¡Sigue la tribuna, la limón va! ¡Sigue la tribuna, la limón va! ¡Adiós, aprobamos la limón va! ¡Familia, familia, para la verdad!